La alcachofa se convierte este fin de semana en el producto estrella de Almoradí, en el VIII Congreso Nacional de la Alcachofa que se celebra este 4 y 5 de marzo, con múltiples actividades para los amantes de este producto, un evento con denominación de fiesta de interés turístico autonómico. Todo lo que le llamamos el paseo va a estar llena de garpas. Una será el escenario principal donde se hacen continuamente show cooking en torno al producto de la alcachofa o platos cocinados con alcachofa. Más de una docena de restaurantes y comercios de la localidad ofrecen sus mejores tapas con la alcachofa como producto estrella a precios populares en el recinto ferial. Paralelamente, el evento cuenta con un mercado artesanal y de cercanía de la alcachofa en el que se han preparado además varios talleres y actividades de animación infantil para hacer aún más atractiva su propuesta. Show cooking y ponencias sobre la alcachofa permiten descubrir este fin de semana todos los secretos sobre este producto, así como también las mejores formas para cocinarlo. La verdad es que la alcachofa tiene muchísima diversidad. Se utiliza tanto en la cocina tradicional, en los platos de la vega baja de la cocina tradicional, como lo último que ha presentado el chef del restaurante El Buey de Alcamole, en vez de guacamole. El valor de la alcachofa de Almoradí se remarca estos días en la exposición de la alcachofa y otras artes que se puede visitar hasta el 25 de marzo.